Mil generaciones en la manía dorada Cantarán al cuevero que venció Los que ya creyeron y los que venderán Cantarán por siempre esta canción Tu nombre, el más alto Tu nombre, el más grande Tu nombre, sobre todo es Dominos y tronos Poderes y reinos Tu nombre, sobre todo es Si Dios cantará Santo Todos cantarán Santo Digno de exaltar Santo 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 Si fuiste perdonado y Él te redimió Cántale al Cordero esta canción Si lleva su nombre y Él te liberó Cántale al Cordero esta canción Levanta su mano en la iglesia Glorias al Cordero Salvador Cielos cantarán Digno de exaltar Digno de exaltar Todos cantarán Santo Lo levantarán Santo Santo por siempre Y aún no son amores hijos y tus hijos son Están Rey del Rey de Dios Santo Tienes de exaltar el poder y volar Al poderoso Santo Por siempre y para siempre Tu nombre el más alto Tu nombre el más grande Tu nombre sobre todo eres Canta iglesia Dominios y todos los poderes y reinos Tu nombre sobre todo eres Esta es la voz de la iglesia Y aún no solo la voz decimos Tu nombre el más alto Tu nombre el más grande Tu nombre sobre todo eres Dominios y todos los poderes Y reino su nombre sobre todo eres Y los cantarán Dígalo Santo Todos cantarán Santo Digno de cantar Santo 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 Digno de cantar Santo 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 Y tus hijos a una sola voz Y tus hijos yo Cantarán desde reyes y hoy Santo, que unido de Dios Santo, que unido de Dios Si a tu cruz serás Santo Santo Tu nombre, tu nombre El más alto, tu nombre El más grande, tu nombre Sobre todo el Domingo, mi nombre Poder, mi reino, tu nombre Sobre todo el Tu nombre, tu nombre Tu nombre, el más alto, tu nombre El más grande, tu nombre Sobre todo el Domingo y tronos Hay un nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Por el cual hemos alcanzado Tan grande salvación Que no ha perdido una batalla Que no ha perdido batallas Es el nombre Antes y después de la historia Es el nombre En las cuales las tinieblas Retroceden Es el nombre El cual un día El cielo se abrirá Y todos hablarán Y todos doblarán Sus rodillas Y reconocerán En ese nombre No existe un nombre Más hermoso Existe un nombre Más hermoso Llamado Jesús Hoy te adoramos Cristo hermoso Hoy tu iglesia Hoy la novia Del Cordero Levanta cánticos A ese nombre Levanta cánticos A ese nombre El nombre Que triunfó En una cruz El nombre Que no ha perdido batalla El admirable El consejero Su nombre Es príncipe de paz Su nombre Es príncipe de paz Los cielos Proclaman su gloria Y aún el firmamento Anuncia sus maravillas Todo lo que respirara Es su nombre Él es el verbo Él es el verbo Hecho carne Su nombre es Cristo Su nombre es Cristo Su nombre es presencia Su nombre es sanidad Su nombre es poder Su nombre es sanidad Su nombre es reivindicación Su nombre es recuperación Su nombre es sanidad Su nombre es sanidad Su nombre es sanidad Su nombre es sanidad Cristo 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 Las danzas Alaban su nombre La iglesia levanta su voz Los instrumentos Alaban su nombre Él es sanidad Su nombre es sanidad Santo Por siempre Levanta su mano Y dígalo Cielos cantarán Santo Todos cantan Santo Dino a ven Santo El santo por siempre El que habita La hermosura de la santidad Santo, santo Y tus hijos Hoy Dígalo Rey de reyes Siempre tú Santo Santo Cielos cantarán Dígalo iglesia Santo 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 Como siempre Tus hijos Y tus hijos Dios Dígalo iglesia Santo 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 Por siempre Santo Cielos cantará Santo 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 personas se vienen tus hijos Zor Cantará que el rey será Santo que el rey será ¡Santo! ¡Santo siempre! Gracias.